Así afronta Kate Meddleton el cáncer, según la secretaria de prensa de Isabel II, es la princesa, pero sigue siendo madre y esposa. La esposa del príncipe Guillermo reapareció con motivo del Trooping the Colour mientras sigue en tratamiento por su enfermedad. La esperada reaparición pública de Kate Meddleton en medio de su tratamiento contra el cáncer ha insuflado confianza sobre la recuperación de la princesa de Gales. Pese a seguir en proceso de recuperación, la esposa del príncipe Guillermo se mostró radiante y sonriente en el desfile en honor al cumpleaños oficial del rey Carlos III. Una imagen de esperanza que dista de la lucha diaria que cualquier persona, incluso la princesa de Gales, tiene que acometer cuando se enfrenta a una enfermedad así. En este sentido se pronuncia para People la secretaria de prensa de la reina Isabel II, Elsa Anderson, que describe el proceso personal que atraviesa Kate durante su tratamiento. Ella podrá ser la princesa de Gales, pero sigue siendo madre y esposa y está pasando por el mismo conjunto de emociones, preocupaciones y temores que cualquier otra persona en esas circunstancias, expresa la que fuera trabajadora de Buckingham. La citada revista habla también con otra fuente real que destaca que el tratamiento contra el cáncer es diferente para cada persona y sus efectos secundarios pueden ser implacables, por lo que es todavía más admirable la actitud que la esposa de Guillermo mantuvo en su reaparición. Hubiera sido difícil saber si el rey o la princesa habían estado enfermos y sometidos a un tratamiento bastante duro, dice el exmilitar Badaw Smith sobre la imagen de Kerry Carlos III en el Troop in the Color. El entorno de los príncipes de Gales asegura que Middleton encuentra alivio en las rutinas más sencillas de su vida diaria, refugiándose en sus tres hijos. Los niños no recordarán que mamá les dio la mano ni les importará, pero si se acordarán de mamá haciendo pasteles o cuando fue a la tienda local y les compró algo o los llevó a alguna parte, comenta la historiadora real Amanda Foreman. Fue el pasado viernes, 14 de junio cuando la princesa Kate sorprendió con un mensaje en su cuenta de Instagram en el que actualizaba su estado de salud y anunciaba su reaparición en el Troop in the Color que tendría lugar al día siguiente. Con total franqueza, la princesa de Gales aseguró que estaba haciendo buenos progresos en su tratamiento contra el cáncer, aunque aclaraba que todavía no se encontraba fuera de peligro. En aquel post, Kate ya dejaba constancia de lo importante que está haciendo la familia para ella en este duro proceso. Los días que me siento bastante bien, es un placer involucrarme en la vida escolar, dedicar tiempo personal a las cosas que me dan energía y positividad, además de empezar a trabajar un poco desde casa, escribía. Como sabrá cualquiera que esté pasando por quimioterapia, en los días malos, uno se siente débil, cansado y tiene que ceder a que su cuerpo descanse. Pero en los días buenos, cuando se siente más fuerte, quieres aprovechar al máximo el sentirte bien, agregaba la princesa en su mensaje. Y uno de esos días buenos fue el sábado, 15 de junio, cuando Kate no quiso faltar al desfile y reapareció públicamente tras cinco meses apartada del foco mediático. Uno de los motivos por los que decidió estar presente fue, precisamente, el amor por los suyos, La familia es muy importante para la princesa de Gales y ella quería estar allí para apoyar a su familia, asegura una fuente real al citado medio. 3.13 La princesa Kate Meddleton del Reino Unido avanza en su tratamiento contra el cáncer. En un mensaje personal escrito publicado el viernes, Kate dijo que había quedado asombrada por los miles de mensajes amables de todo el mundo que siguieron a su anuncio de cáncer en marzo. Kate, la princesa de Gales británica, ha dicho que está progresando bien mientras se somete a quimioterapia preventiva, pero aún no está fuera de peligro antes de su primera aparición pública el sábado desde que la cirugía reveló la presencia de cáncer. En un mensaje personal escrito publicado el viernes, Kate dijo que había quedado asombrada por los miles de mensajes amables de todo el mundo que siguieron a su anuncio de cáncer en marzo. Dijo que habían marcado una gran diferencia para ella y su esposo, el príncipe William, heredero al trono. Estoy progresando bien, pero como cualquier persona pasando por quimioterapia sabrá, hay días buenos y días malos, decía su declaración. En esos días malos, te sientes débil, cansada y tienes que ceder a tu cuerpo y descansar. Pero en los días buenos, cuando te sientes más fuerte, quieres aprovechar al máximo sentirte bien. Su mejoría en la salud significa que podrá aparecer en público por primera vez desde diciembre pasado, cuando se unió a otros miembros de la realeza para el servicio anual de la iglesia del día de Navidad. Kate, de 42 años, acompañará a sus tres hijos, los príncipes George y Lewis y la princesa Charlotte, en un carruaje durante el Trooping the Color del sábado, un desfile militar anual celebrado en el centro de Londres para conmemorar el cumpleaños oficial. Dao Monarca. Uniéndose a otros miembros de la familia real. También se unirá al rey Carlos, la reina Camila y otros miembros de la familia real en el balcón del Palacio de Buckingham, el punto culminante de alto perfil del evento. Aunque Kate expresó su deseo de participar en otros eventos este año, sus asistentes advirtieron que el sábado no marcaba un regreso a una agenda completa de trabajo. Mi tratamiento sigue en curso y comenzará por unos meses más, dijo. Estoy emocionada por asistir al desfile del cumpleaños del rey este fin de semana con mi familia y espero participar en algunos compromisos públicos durante el verano, pero también sé que aún no estoy fuera de peligro. Kate pasó dos semanas en el hospital en enero después de someterse a una cirugía abdominal mayor y dos meses después anunciado en un mensaje de video que los exámenes habían revelado la presencia de cáncer y que comenzaría quimioterapia preventiva. Su oficina, el Palacio de Kensington, se negó a dar más detalles sobre el tipo de cáncer o sobre su tratamiento, excepto para decir que la quimioterapia preventiva había comenzado en febrero. En su mensaje, Kate dijo que en los días en los que se sentía bien, era un placer participar en la vida escolar, dedicar tiempo personal a las cosas que me dan energía y positividad. Como parte de ello, estaba comenzando a trabajar desde casa y podía sostener algunas reuniones. Estoy aprendiendo a ser paciente, especialmente con la incertidumbre, dijo la princesa, que a menudo es conocida por su nombre de soltera Kate Middleton. Tomando cada día como viene, escuchando a mi cuerpo y permitiéndome tomar este tiempo tan necesario para sanar. También se lanzó una nueva foto de la princesa coincidiendo con su mensaje, mostrando a Kate bien vestida con una chaqueta y jeans, parada bajo un árbol en la finca de Windsor al oeste de Londres, donde se encuentra la casa familiar. Su enfermedad ha coincidido con la de Charles, de 75 años, quien también ha estado recibiendo tratamiento por cáncer. Regresó a sus deberes públicos en abril y ha permanecido ocupado, aunque sus compromisos en la agenda se están limitando para minimizar los riesgos para su recuperación. La monarca estaba encantada de saber que Kate asistiría al desfile del sábado, dijo una fuente real. El Palacio de Kensington también dijo que William estaba contento de ver a Kate empezar a regresar al trabajo y los proyectos que eran tan importantes para ella. Él seguirá centrándose en apoyar a su esposa e hijos, mientras continúa realizando sus deberes públicos, dijo un portavoz. El cumpleaños más difícil del Príncipe Guillermo de Inglaterra, su faceta como padre durante la enfermedad de Kate Middleton. El Príncipe de Gales cumple 42 años en uno de los momentos más inestables de su vida debido al cáncer de su mujer, Kate Middleton. El Príncipe de Gales celebra su 42 cumpleaños este viernes, 21 de junio. El heredero al trono de Inglaterra se encuentra actualmente en uno de los peores momentos de su vida, debido a las enfermedades que acechan a la familia real británica. Aunque Kate Middleton hizo su primera aparición pública a la sociedad después del anuncio de su cáncer el pasado 15 de junio, para la ceremonia del Troop in the Culler, fuentes oficiales confirmaron que aún no está fuera de peligro. La princesa acudió al acto acompañada de su marido y sus tres hijos, Jorge, Carlota y Luis, y disfrutó del desfile de la mano de los reyes Carlos III y Camila.